¿Dónde nos vamos a montar? En la vía ¿Y dónde es? ¿Por dónde tenemos que ir? ¡El Puerto Rico! Mira, van a conocer las montañas de Puerto Rico ¡Guau, Adrián! ¡Ahora te vamos a ver! ¡Ahora te vamos a ver! ¿Y cómo te quedan sin juzgaron? No, pero no... Vueles y ismemious Ahora vamos a comprar una barraillo ¡Cimento de la lluvia! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Tiene dos habitaciones! Es el más grande que este, este es el mío. Bueno, ya exploramos. Ahora nos vamos a bajar los paquetes. ¡Pera negra! ¡Pera negra! Que esté el día nublado o que vaya a llover. De verdad que se disfruta. Que pudiera decir yo a Isabela. ¡Qué preciosos! Otra cosa. Aunque esté el cielo negro. ¿Qué te encontré? ¿Qué te encontré? ¡Guau! y la arena que tiene, en la vasilla, en los pies, alay, vente a tu alay ahora por aquí vida, vengase por aquí es mejor está bien ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Suscríbete! ¡Salió el sol! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Mamita! ¡Suscríbete! Siempre he sabido que el pueblo de Isabel es uno de los pueblos más hermosos de aquí de Puerto Rico pero... no sabía cuánto nos vamos a la panadería más cercana bueno voy a la panadería más cercana para comprar desayuno y prepararlo allí mismo en la cabañita para disfrutar hasta el mediodía si recomiendo Villa del Mar Jao que si recomiendo Isabela completamente ya sea que usted viva aquí en Puerto Rico o viva afuera y quiera pasar un día unos días bien bonito frente a la playa completamente visitamos esta manadería que se llama El Trigal Bakery según GPS era la más cerca que nos quedaba de Villa del Mar Jao y se las recomiendo muy bueno el servicio y la gente muy linda salud y frente de la playa mami ahora mismo salud mamá 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 no como Papi, hasta yo lo prendo mejor que tu De verdad Esto lo voy a duchar Ahora quiero lo prenda Y a mi se amara ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! Mi caralita Mirda Cualquiera La La Dee Lala Révita ¡La la Dee! ¡La la Dee! ¡La la Dee! la 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 no lo entendí pero que vente por el quesito pero está rico te olvidas ya mi amor se te ha acabado la pesceta ¿a qué le gustó? sí es muy bonita y encontré como 60 chiles y el chocolate ¿y el chocolate? ¿te gustó ir a la playa? a alguien sí le gustó porque él dijo así sí te quería tirar te quería tirar como un tiburón sí a mí me encantó ¿qué fue lo más que te gustó? amanecer frente a la playa tomarme un cafecito escuchando las olas del mar y la cotorra que estaba encendida en la palma con el olor tárdico de salir de la playa relajante me encantó todo y eso que estuvimos más que una noche ¿volvemos o no volvemos? pero ¿volvemos? sí o sí la fiesta yo iba a tener semigar ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? se puede cuidar me encantó ¿todo eso? ¿todo eso? de momento ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿todo eso? ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Bien? ¿Te encantó? Sí, pero mi cara está colorado. ¡Qué lindo! ¿Qué está bailando? Las panitas aquí, ¿está bien? Pueden sacar las panitas fuera. ¡Wow, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Ale, a la aire encontró el truco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gura! ¿Está bien, Adrián? No pasa nada, papi, ya, no pasa nada. ¿Está bien? ¡Maya! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!